1, 2, 3 Pero son las ocho, ya salimos Aplaudir a tu ventana, me da ganas de llorar Alguien nos desearemos ánimos Empujando al mismo sitio, solo queda un poco más Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar Un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes Confiar, hacer la gente, ayudar a los demás Mientras tanto, otros cuidan los pacientes Un puñado de valientes que hoy tampoco dormirá Pero son las ocho, ya salimos Aplaudir a tu ventana, me da ganas de llorar Alguien nos desearemos ánimos Empujando al mismo sitio, solo queda un poco más Volveremos a juntarnos, volveremos a juntarnos Volveremos a juntarnos, volveremos a juntarnos Un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Y después de ese pasar la cuarentena Y después de ese pasar la cuarentena Habremos hecho un buen directo mirar Y mi muerte al empezar la primavera Y la tuya que verá no me caerá Entra y se le dará Volveremos a juntarnos, volveremos a juntarnos Un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro de extracción entre tú y yo Ya no habrá una pantalla entre los dos Entre los dos Un beso y un abrazo. Volveremos a encontrarnos.